Muchachos, pellizquen la novia a ver como es Por ahí se le cae la cárcara Pero yo siempre les digo, cuando vayan a buscar una novia o un novio Miren al padre o a la madre, porque en algo se les parece ¿Está bien? Se les parece Está como aquel que vino a Buenos Aires y dice Me hace sombra cuando voy a la playa, pastor Y era así la pobrecita Y ese final de tango, chan, chan No puede ser ¿Qué es lo que andamos buscando nosotros? ¿Agradar a quién? ¿A nuestra carne? ¿A Dios? ¿Engañarnos a nosotros mismos? No te engañes Porque vas a cosechar lo que has Vas a cosechar lo que sembraste No te engañes por nada del mundo Sé sincero contigo mismo Persevera en lo que dice la Escritura Conoce la Escritura Y debes de saber Que Dios va a hacer lo que está escrito Dios no va a hacer lo que no está escrito Aunque le pidas por favor a Dios Por favor, por favor Que se muera tu esposo Que se muera, que se muera Porque ahora sí Porque ahora sí encontré el amor de mi vida Dios no te va a escuchar Dios no te va a escuchar eso No os engañéis Dios va con su palabra hasta el final de las consecuencias Porque Él mismo dijo Que Él está sujeto a su propia palabra Yo vengo a hacer lo que está escrito Y si el Hijo de Dios Que es Dios mismo Vino a hacer lo que está escrito ¿Nosotros ustedes creen que vamos a pasar por encima a Dios? Lo haremos Como mi hermana le dice Pero pastor yo siento que Dios Pero ¿Quién te dijo que tenés que andar por lo que sentís? Yo digo mi querida Comprate un latón con agua fría Y sentate dos horas por día Entonces se te va En una semana se te va a ir lo que sentí en la cabeza Se te va Pero si andás por lo que sentís ¿Cómo? Porque vos sentís Vas a meterte en un lío Que después no vas a coser lo que Dios dice No vas a hacer la voluntad de Dios Y te va a pasar la factura después Te va a pasar la factura Te la va a pasar Porque después que esté todo cocinado Vos legalmente estás casada Y vas a tener que obedecer a esa persona Y cuando vos estés casada Vas a obedecer a esa persona Y vas a tener que obedecer Y si la persona te somete sexualmente ¿Qué vas a hacer tú? Y si te maltrata O te viola O te pega Cambia como de la noche a la mañana ¿Qué vas a hacer tú? Mi querida lo conociste El 3 de diciembre te casas al 22 ¿Cómo puedes estar seguro con quien te vas a casar? Solamente porque sos mayor Te da confianza y seguridad Mira que la gente reacciona La gente cambia La gente cambia La gente cambia La gente una cosa es Dice cuando promete Y después cambia Cambia La gente cambia su forma de ser Su forma de pensar No, yo me casé con vos solamente para escapar de mis padres Porque era todo lindo cuando veía El evangelio Era todo bonito Pero ahora que sé lo que hay que pagar el precio por el evangelio Y sé lo que se sufre Y sé lo que se paga Y dice No, no, no Anda vos Yo no tengo nada que ver No, no, no No quiero saber nada Cambia Y ahora que sé Chupate ese limón Hasta que Cristo venga Joróvate Porque no hay un cambio Entonces nosotros debemos saber Escuchar al Señor Porque primero debemos saber Que Dios nos ama Segundo debemos saber Que Dios quiere lo mejor Para nosotros Y que Él tiene un plan Y si Dios tiene un plan Para tu vida Pues espera que Dios te lo muestre Espera que Dios te revele Si Dios dice Yo te engendré en el vientre de tu madre Yo te formé en el vientre de tu madre Y tengo un plan para tu vida En el plan que tengo para tu vida Ya tengo todo lo que tu vida necesita Si fue Dios dice en su palabra Yo fui que te formé En el Salmo 100 Él nos hizo a nosotros Y no nosotros A nosotros mismos Él nos hizo Sabe lo que siente tu cabeza Lo que siente tu cuerpo Y lo que necesita tu alma Él lo sabe ¿Por qué te quieres adelantar? ¿Por qué te quieres adelantar? ¿Fue Dios que te lo dijo? ¿Fuiste tú que lo tomaste? ¿Fuiste tú que lo decidiste? ¿Por qué? ¿Por qué conociendo al Señor Hacemos lo contrario al Señor? ¿Por qué? ¿Qué está pasando iglesia con la gente? Está pasando que el Señor Está pasando listas sus tropas El Señor está revisando la lista Quien está en la lista Y quien no debe estar en la lista Y las cosas empiezan a manifestarse Dios nos habló bien claro Una palabra hace unos meses atrás Viene el tiempo de una manifestación Se va a manifestar lo que cada uno tiene Y se va a manifestar Para que uno tome una decisión Respecto a eso ¿Están escuchando? Si a usted le está picando una pulga ahora Usted no va a estar ahí sentado en el banco Diciendo Y trata de mover la cola para un lado Para que se vaya la pulga No, no te hayas Haciendo morisquetas Levántese y vas al baño Sáquese la ropa Y mierda de esa pulga Mátela No va a estar ahí haciendo ¿Qué te pasa? Me pica ¿Qué te pica? Me pica una pulga Y no se anda caminando por acá Y no va a andar todo el culto así ¿Qué hace? Va, sáquese la pulga Y mátela ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué es tan difícil entonces? Al pan, pan y al vino, vino ¿Por qué es tan difícil leer y creer? ¿Por qué es tan difícil leer y obedecer? ¿Por qué es tan difícil? Porque la palabra es dada para nuestro espíritu Y no para nuestras emociones Ni para nuestra carne A la cual nosotros queremos obedecer La palabra es dada para nuestro espíritu No es para tu carne ni para tus emociones Tu carne y tus emociones Tienen que doblegarse como la ola Ante la arena Ahí parará el orgullo de tus olas Dice la escritura Y ante nuestras emociones Y nuestros deseos Y nuestras pasiones Tienen que doblegarse frente a la escritura Y yo tengo que decirle a mi alma Alma mía bendice al Señor O si no te reviento Para no hacer lo que queremos iglesia Porque si usted va a complacerle a su carne Usted va a estar meta fotito para el Facebook Y capaz de subirse arriba de un árbol Para que le saque una foto arriba del árbol Entre las hojas Pero después el que le conoce Se va a dar cuenta que usted no es un árbol Dice que linda con tanta soja ¿Qué será? Capaz que es una tarzán Y cuando viene no es una tarzán Otra vez yo veía a mi hermanita Tirada de panza en el suelo Y haciéndose selfie así bien con el césped Yo le digo ¿Se estará orando Señor? Estará orando Estará clamando a Dios Y sin querer tocó el celular Le sacó una foto ahí No, yo digo no La cara esa no es de oración Son las emociones Son los sentimientos Que buscamos nosotros Somos hijos del Señor Pero a veces se nos olvida Que somos hijos del Señor No podemos olvidarnos Porque estamos en el momento Más peligroso de la existencia De la raza humana Va a cerrarse la puerta Y no entra nadie más Porque es Dios Todopoderoso Quien la cierra ¿Cuánto has orado por tu padre? Por tu madre ¿Cuánto has orado por tus hijos Y por tus hijas? ¿Cuánto has orado por tu gente? ¿Cuánto has orado por la gente tuya? Que tal vez tú sabes que no se van En el rapto a la iglesia ¿Cuánto has orado por ello? Le has pedido a Dios Señor Se cierra la puerta Y van a andar como locos Por las cosas que van a pasar en la tierra Van a andar desesperados Señor Concedeles paz en sus corazones Por lo menos por mi oración Bendícelos, protégelos Y cuando venga el arrebatamiento de la iglesia Antes del rapto va a sonar Esta trompeta donde la iglesia se va a levantar Concede que se salven ahí Ahí, 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 ahí Ahora para que Dios escuche tu oración Y en ese único momento de salvación Tú tienes que tener Algo de Dios en ti Para que tú seas conocido en el cielo Como Pablo dice Desconocido pero bien conocido O sea que cuando Pablo oraba y pedía Dios le contestaba ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces para que Dios te preste oído Tú tienes que ser algo significativo acá en la tierra Entonces en este momento tu familia no te acompaña No te da bolilla No te presta atención No quiere saber nada contigo Cierra los ojos Cierra los oídos O todo lo que te digan Y haz aquello Que tú sabes Que los va a salvar a ellos Entonces Tú haz tu parte Concéntrate en el Evangelio Concéntrate en la oración Porque cuando venga el grito Entonces tú vas a ser una luz Que le vas a mostrar el camino Le vas a mostrar el camino Es como que en este momento Es como que en este momento viniera un apagón tremendo Y hay gente que tiene Tiene con que defenderse en un apagón largo Supongo que hace 5, 6, 7 días De apagón reventó algo Y no va a haber luz por 5, 6, 7 días Y tiene un motorcito allí que lo puedes prender Y darle un poco de frío a la geladera Y de noche lo usa otro poco Y por ahí le traen un freezer Pongo el freezer en tu casa Y tengo carne y leche y cosas ahí para guardar Traelo, traelo Que le damos 3, 4 horas con el motor a Nasta Y generamos corriente Y le damos frío Y la carne se congela Y va aguantando, va aguantando Tenemos recursos Pues cuando venga esta locura Que viene a la tierra Nosotros tendremos recursos Nosotros los hijos de Dios Tendremos recursos Sabemos lo que va a pasar Y sabemos como actuar Y sabemos lo que no debemos hacer Y tenemos que darle tiempo a nuestra familia Y orar por ello Porque en la quinta trompeta Se abre el pozo y la vimos Los demonios van a salir A atormentar A todo aquel que no tiene el sello Del Dios vivo en su frente Si pasan esa prueba terrible De las trompetas Si pasan eso Entonces en la sexta trompeta Se oye un clamor Aquí viene el esposo Y la iglesia se levanta Arregla su lámpara Y va a haber un gran avivamiento mundial Y ahí se va a hacer el rapto de la iglesia Ahí es donde se pueden salvar Pero se van a ir como les he enseñado Con la piel de los dientes Porque no llevan nada Para presentarle al Señor No llevan nada Van con las manos vacías Ellos van a ser Fruto en sus manos Pero para que el Señor Escuche su oración A favor de ello Usted tiene que estar Bien comprometido con el Señor Y ser amado del Señor Ser amada del Señor Y cuando tú haces lo que el Señor dice Entonces el Señor hará lo que tú le pidas A ver si lo entendieron Cuando tú haces lo que el Señor te dice El Señor hará lo que tú le pidas Es bíblico Si es bíblico Si vosotros guardáis mi palabra Guardarán la vuestra Entonces un compromiso Que no tiene miramientos No tengo donde escaparme Ni donde esconderme Porque estoy haciendo por mi gente Lo estoy haciendo por mí Porque mientras lo estoy buscando a Dios Estoy tomando aceite en mi lámpara Antes que la puerta se cierre Y cuando la puerta se cierre Yo voy a sobrevivir con ese aceite Hasta la sexta trompeta Pero mientras mantengo el aceite En el nivel que corresponda Estoy orando por mi gente Y para que Dios me guarde también Y cuando venga esa quinta trompeta Si ellos se salvan De esa maldición sobre la tierra Que el pozo del abismo se va a abrir Y los demonios van a atacar A todo aquel que no tiene Escuchen esto Por favor quiero que presten Mucha atención para acá No se distraigan con nada Por favor amados Quiero mostrarles aquí La quinta trompeta La quinta trompeta Se abre el pozo del abismo Y los demonios comienzan a salir Se abre el pozo del abismo Y los demonios comienzan a salir ¿Qué van a hacer? Atormentar a la gente Que no tiene el sello de Dios en su frente ¿Está escuchando? Lo atormentarán por cinco meses Luego viene La sexta trompeta La sexta trompeta La iglesia que estaba durmiendo Se levanta Aquí viene el esposo Salía a recibirlo Y la iglesia arregla sus lámparas Y comienza a predicar el evangelio Y mucha gente que estaba atormentada Va a ser salva aquí Pero todos estos demonios Que están aquí Que salen las legiones De demonios del abismo Quedarán Para cuando suene La séptima trompeta Cuando suene la séptima trompeta Es el rapto de la iglesia Pero los demonios Vendrán a atormentar ¿A quiénes? A los que se quedan O sea que ¿Cuándo van a salir Los demonios del abismo? Van a salir ahora Cuando comience la semana Setenta Primero va a salir el diablo Y su secuace El falso profeta Ese espíritu inmundo Pero luego van a salir Los demonios En la quinta trompeta Y esos demonios Van a atormentar Y el que no está sellado Con el Espíritu Santo de Dios El que no tiene una comunión Profunda y personal Con el Señor La va a pasar mal Yo les imploro En el precioso nombre de Jesús Que ustedes tengan comunión Con el Señor Jesús Dejen de hacer Lo que están haciendo Porque Tenemos que entender Sabe la gente Que no se está congregando Porque se van al mundo Sabe la gente Que no se está congregando Porque prefiere Trabajar horas extras Cuando comience Lo que va a comenzar Y están con un nivel De presencia de Dios Con un nivel Del Espíritu Santo Del aceite En su lámpara Muy bajito Sabe como se van a sentir En ellos Que quieren buscar a Dios Y se sienten huecos Se sienten vacíos Se sienten que no llegan a nada Que ni siquiera pueden orar Sabe como se van a sentir Y si viene el rapto Y si viene el rapto De la iglesia Y ellos no logran Engancharse Con los hermanos Con la iglesia Que se va a levantar Si no logran Engancharse Porque en este periodo Que puede pasar En el alma humana Soberbia Orgullo Resentimiento Rabia O darse a los placeres ¿Qué puede suceder? Pero cuando venga La sexta trompeta Y se oye la voz Aquí viene el esposo Se le va a recibirle La iglesia del Señor Va a tomar su lámpara Y va a alumbrar Eso va a ser Una gran cosecha Y última cosecha Y cuando estén En ese avivamiento Va a sonar La final trompeta Y nos vamos con el Señor Yo creo En mi corazón Anoche por ejemplo Esta hermanita me dice Pastor yo creo Que vamos a pasarlo Más bien el 2017 Y nos va a pasar nada Yo le digo Hija Eso es tu propia prudencia Porque querés salir Con la tuya Y querer casarte Y le quieres pedir Tiempo a Dios ¿Verdad? Señor Esperá que yo me voy a casar Voy a disfrutar Mi matrimonio Y después Si tú ven A buscar la iglesia Si no No hay tiempo En el cielo La agenda de Dios Ya está completa No hay más tiempo Está apretadísimo Apretadísimo El Señor dice No hay más tiempo ¿Cuántos de ustedes Se dieron cuenta La fecha que es hoy? ¿Qué día es hoy? 18 de diciembre Ya estamos en Navidad Y ya estamos en Año Nuevo Y ya estamos en Año Y ya estamos en Año del 17 Y usted dice Terminó el año Terminó el año Y nos vamos a casa ¿En qué momento quisiera usted Que fuera el rapto de la iglesia? ¿Mientras estamos en el culto? ¿O mientras estamos en casa? ¿Mientras estamos durmiendo? ¿O mientras estamos haciendo alguna tarea en casa? Observe bien que es lo que hace usted Mientras usted está en la tarea en su casa ¿Pone música cristiana? Porque el afán le puede envolver la mente Pero busque en internet Busque en el celular Música cristiana Deje que sus espacios Los controle el Señor Deje que sus horas en su casa Los controle Jesús Llene sus espacios Con el Espíritu Santo Levántese más temprano O antes de acostarse Tenga un tiempo sola con el Señor Mientras toda la prole se acuesta Váyase a la cocina Váyase al cuarto Váyase al cuarto de baño Y póstrese a orar Busque un lugar limpio Y póngase a orar Y dígale Señor Yo me voy contigo Quita de mí lo que no te agrada Quita de mí lo que me está estorbando Quita de mí lo que me está molestando Es hora de ¿Sabe qué iglesia? Empezar a abrir el bolso Y decir Esto no sirve Esto no sirve Esto no sirve Esto no lo necesito Esto no lo necesito Esto no lo necesito Yo voy a llevar solamente Una muda de ropa nada más O sea voy a andar livianito No me voy a meter en créditos Si necesariamente Tiene algo urgente Pastor tengo algo urgente Y no La única manera de comprarlo es Sáquelo en dos cuotas Enero y febrero ¿Por qué? Porque no hay más tiempo Usted no puede decir Ah ahora que Si viene el final Si esto se termina Entonces yo voy a esperar Me voy a sacar Un préstamo Y total Me gasto el dinero Que yo lo paguen No Tú te vas a quedar Para pagar tu préstamo ¿Por qué? Porque si sabiendo Que va a pasar Te metes en problemas Es como decir Ah bueno Entonces yo ahora Voy a disfrutar el mundo Voy a disfrutar Todo lo que no disfruté Como ya nos vamos Sabiendo que el Señor viene En vez de salir A disfrutar el mundo Debería de humillarte Para decir Señor El que te limpio Limpiese más El que sea santo Santifíquese todavía Y el que sea justo Practique la justicia No que Viendo que el Señor Está en el horizonte Viniendo Te vas a ir a disfrutar Te vas a ir a disfrutar Al mundo Eso no es una forma De pensar De un creyente Que ama al Señor Sino por el contrario Asegurarse Observe a los niños Si van a ir a una fiesta A veces cuando decimos A mis hijos Cuando los tres Los iban a llevar A comer una Una hamburguesa O un chivito Y venían como a las ocho Y ellos en vez de las ocho Venían como a las nueve Y de las seis de la tarde Estaban pronto Y entonces yo El zapatito Tres, cuatro veces al baño Para arreglarse el pelito Que se le cayó Yo digo Así debería estar La novia de Cristo Dice Ah papá Mira me arrugó Y yo como voy a ir Así arrugado Y qué Y cómo te arrugó Se sentó en mi falda Yo no quería que se sentaba En mi falda Porque me arrugó Entonces están preocupados No porque se sentó la falda Sino porque No quiero que me arrugues El vestido Yo digo Eso es lo que la iglesia Debería pensar La iglesia debería estar En esa preocupación Yo no quiero Contaminarme No quiero irme para acá No quiero amar aquello No quiero meterme en negocio Quiero estar pensando Concentrado Señor tú vienes Y no quiero que el Señor Me agarre a mí En la carne Quiero que me agarre Lleno del Espíritu Santo Acuérdense que nos dio Un regalo De las seis de la tarde Venir a orar Es un regalo De Jesús Para nosotros En la primer semana Que empezamos Mi hija Sara Vio una visión De los pies del Señor Caminando aquí Y sus vestidos Se movían Y sus sandalias De oro Desde los tiempos Cuando pusimos La radio La primera vez Yo soy bien Loco Le decía a Macarena Mirá Y vivíamos En la casita chiquita La primera piecita Va a ser para la radio Pero va a venir Pastores Va a venir gente A hacer radio Va a haber Un montón de gente Aquí haciendo radio No quiero lío No quiero ruido No quiero grito El micrófono está abierto Hay que ponerle un cierre A los gurises En la boca Le reventó De los nervios Le reventó Una enfermedad En las manos Que hasta el día Que empezamos El monte de oración Tenía esa rasquiña En todo el cuerpo La enfermó Del hígado La enfermó Y yo digo Soy loco yo señores ¿Cuánto me aguantó Esta muchacha? Y cuando Ella decidió Humillarse a Dios Aceptar La voluntad de Dios Se sanó completamente Y me dice ¿Tú eres sano? ¿Tú eres sana? Meto la mano En la guajana Y no me hace nada Nada Y la otra vez Quiso aparecer Por aquí atrás Una mancha roja Que le empezó a rascar Y le digo Ven Y cerré mis ojos Y sentí calor En la palma De mi mano Y entonces Puse la palma De mi mano allí Y dije Por sus llagas Y le dije Y se fue a su tarea Yo a la mía Y como los tres días Le digo Y la mancha Que apareció Se expandió Dice Ni cuéntame Dios que desapareció Gracias Señor Ahí Pegue ahí Comuníquese con Él Esté cerquita de Él Entonces cuando usted Cerquita de Él ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando usted le pida Le va a conceder Pero cuando Él Le pida a usted Usted Haga lo que Él le dice Si Él le dice Quiero que limpies Tus ojos Quiero que limpies Tu boca Quiero que limpies Tu corazón Arranca eso Que anda en tu corazón Límpielo Entréguelo Sáquelo Y dígale al Señor Por favor Santifícame Por dentro y por fuera ¿Usted cree que Satanás No le va a atacar En esta última hora? Está en la Biblia Que él va a atacar A la iglesia en la última hora ¿Cuál es? El cuerpo de Cristo Fue a resucitar Y Él le quiso Arañar los talones Y Jesús vino Y dijo ¿Qué es lo que te pasa? Y le aplastó la cabeza Pero Él lo va a intentar Y si en ese intento Te agarra Wishiwashi Él puede más que tú Decirle que está a tu lado Satanás puede más que tú No lo persuada Diciendo Que el diablo está vencido En el nombre de Jesús Jesús está vencido Pero el diablo puede más que tú Porque Jesús lo dijo El diablo puede más que ustedes No lo persuadan Por eso les dijo Esperen En Jerusalén Hasta que sean investidos De poder de lo alto Cuando Venga el Espíritu Santo Sobre ustedes Entonces salgan En mi nombre Y echarán fuera A los demonios ¿Qué van a hacer Con los demonios? Eh Para afuera Para afuera Para afuera te dije La es mía Dejate de pobada Te mando que salgas ¿Qué pasó? Nada mi amor Bienvenida a la nueva vida Y allá lo ves ¿Quién salió? Los demonios Recuerdo una vez Que vino una familia La familia de los gordos Le digo yo Ella es gorda Pero él es gordote Y él andaba Haciendo el vivo De adulto Y lo andaba coqueteando Con otra gorda Y fui a la casa El bebé se enfermó El bebé se murió Pero cuando el bebé se murió No puede ser que un bebé De un mes corte un diente Yo dije Eso no es un diente Cuando lo quise acariciar No, no es un diente Es una burbuja Y como tiene que tocar Para el médico Y enseguida Le encontraron El pastor Era una infección terrible Una infección Que hacía Burbuja de pus En la boca al niño Se murió Entonces le dije Pretendiendo ser cristianos Viven como mundanos El diablo se les va a vengar Dice pastor ¿Puedes venir a aclarar a casa? Cuando fui a orar a la casa Mire Fue entrar a la casa Y como 6, 7 perros Todos como lobos Yo le digo ¿Quién vivía acá Dentro de esta casa? De eso nos queremos hablar Pastor Acá vivía una mujer Que hacía brujería Y de noche Aullaba como los perros Y se flotaba en el aire Y estaba flotando en el aire Como un metro Arriba de la cama Y después Cuando ella ya se cansaba De aullar Se dormía Entonces le digo Tómense las manos ustedes Dame aceite Ungí la casa con aceite Y até y amarré Esos demonios de muerte Y de pacto con la muerte El perro de ellos Hizo Y se apagó Después vino a la iglesia Y dice Pastor Me mataste el perro ¿Cómo que maté el perro? ¿Se acuerda cuando aulló? Si me acuerdo Se me erizó la piel Dice Se escapó para entre las cañas Y allá entre las cañas Estaba muerto ¿Y cómo murió? No sé Salió algo por la boca Pero no sabemos qué Porque dejó una Tipo espuma Cosa verde Así Y digo Si salió el demonio Que estaba ahí Si la mujer ladraba Como perro Y los perros del barrio Aullaban O sea estaba el principado De las tinieblas Estaba ahí Y era un espíritu de muerte Y te mató el hijo Ahora ¿Cómo es? ¿Cómo es la mente De la gente? Ven Ven el poder de Dios Ven la victoria de Dios Y dejan de venir a la iglesia En vez de decir No Acá donde me tengo que quedar ¿Cuánta gente hay Que le dijimos Te va a pasar esto Te va a pasar esto Y les pasa Y dice No voy más a iglesia Pero si justamente Si el Señor te dijo Que te va a pasar eso Si el pastor te dice Te va a pasar una cosa Y te sucede No es para que tú digas Ah Mira lo que me dijo Me maldijo No te dijo No te dijo Como profeta de Dios Te va a suceder esto Y te pasa Le dije A una hermanita Te vas a enfermar A Dios no le agrada Que hagas eso No a tu edad Se enfermó Ah Me maldijo Así que esta noche Oiga Oiga no es adivinación Es el lugar Que Dios te está mostrando Para que te quede Y la gente se enoja Pero por qué sucede eso Porque la gente Pide señales A su gusto A su manera ¿Se acuerda la gente Que ganamos por el internet? Por el facebook Y venían Todos muy contentos Cuando fui a visitarlos A la casa Eso hay que sacar De la casa Y esto hay que sacar De la casa Y esto a Dios No le agrada Los perros Están afuera Ay no Y mis tres perritos Dormen conmigo En mi cama Ah Norman Sos una hija de Dios Perro Dentro de la cama Y abajo de las cobijas No A Dios no le agrada Ay pastor Siempre fui así No le agrada al Señor Porque los perros Poseen demonios